¿Quieres que se te sigan cerrando las puertas? No votes. ¿Quieres que la justicia siga siendo solo para unos cuantos? No votes. ¿Quieres hacer como que no pasa nada? No votes. Piénsale, porque vamos a elegir diputados. Ellos deciden en qué se gastan nuestros impuestos. Y deben hacerlo en lo que nos hace falta. El poder es tuyo, úsalo. Piénsale y vota, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral.